De Defensa Aéreo de Río Grande, Región Aérea Sur. Y toda la Fuerza Aérea, todo el país siempre los recibe de pie. Ellos son valientes excombatientes que participaron en el conflicto del Atlántico Sur. Con su coraje y determinación, defendieron con honor nuestra bandera y nuestros cielos. Comienza su pasaje frente al palco. Los efectivos de veteranos de guerra, pertenecientes a la agrupación Transporte de la Fuerza Aérea Sur. En el primer término lo hace el brigadier Jorge Francisco Martínez, portando la emblemática bandera de la Primera Brigada Aérea, cuna de la aviación nacional. El componente Transporte era una parte importante del Comando Aéreo de Transporte, quien ejecutó las tareas de asalto aéreo, trasladado de tropas al archipiélago. El abastecimiento aéreo a las islas entregando víveres y pertrechos, y aún lanzando a los mismos a las fuerzas terrestres desplegadas en zonas de difícil acceso. Como así también los importantes vuelos de evacuación sanitaria, salvando vidas durante todo el conflicto. Seguidamente lo hacen las banderas de los escuadrones Fóker 27, Fóker 28 y Boeing 707. A continuación, personal que voló en estos escuadrones y que realizó misiones de combate, y aún con movilidad reducida, han querido sumarse a esta celebración de este centésimo, undécimo aniversario de la Fuerza Aérea, seguidamente portando el estandarte del legendario escuadrón Hércules C-130. Su abanderado el Comodoro, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Federico Mela, quien con el grado de Comodoro es el tripulante de mayor graduación que voló durante el conflicto. Asimismo es escoltado por los suboficiales, tripulantes Carabajal y Farías. ¡Gracias!